Se está matando a mí y a su madre y a todos los que la aman. Y a ella no le interesa. ¿Qué sucedería conmigo si Tiffany muriera? No sé cómo podría superarlo. Pero no me voy a rendir, no cederé nunca. Tiffany es una joven y está en crisis. Quiero que mañana sepa que todos en este salón piensan lo mismo sobre su alcoholismo. No sé qué es una intervención, no sé de qué se trata. Muy bien, es como ponerle un espejo para que ella logre verse. Pero ya hemos hecho esto. ¿Se han sentado todos juntos? No todos, pero todos aquí hemos intentado hacer que cambie de rumbo. Creo que la diferencia es que...